De la ciudad de Cincelejo, en el departamento de Sucre, esto es Más Noticias, emisión central. El Contralor General de la Nación, Edgardo Maya, informó que se debe realizar próximo y de manera urgente la selección de su sucesor, evitando de esta forma cualquier tipo de agravios. Saludo cordial para usted y todos los televidentes. En el foro denominado Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad, el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, se comprometió a adelantar los juicios de responsabilidad fiscal contra los culpables de los hechos de corrupción más grandes en el país, que han afectado considerablemente los bienes del Estado. En ese orden de ideas, también insistió en la celeridad y transparencia en la elección de su sucesor. Que se cree el juicio de responsabilidad, se traslada a la jurisdicción contencioso-administrativa y se cree una corte de cuenta para que dejamos de ser juez y parles. E igualmente, que el Congreso de la República la han llamado desde acá para que tramite la ley, por cuanto la elección de Contralor General de la República ya no queda después de la reforma constitucional llamada Equilibrio de Poderes, sino en cabeza directamente del Congreso. Ya no terma la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y el acto legislativo dice que eso tiene que regular por la ley. Al foro Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad asistieron el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y también el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Desde el occidente de la capital colombiana, sede de la Contraloría General de la República, informó Edwin Suá.